9 con 48 minutos aquí en el show de la mejor y bueno ya nos pusimos aquí muy bien, muy contentos, muy listos, muy rudos y muy técnicos también aquí está Reina Isis con nosotros el día de hoy Porque viene a platicarnos del evento más importante del año para el Consejo Mundial de Lucha Libre Estamos en septiembre, el mes del aniversario, pero tú mejor que nadie sabes Reina Isis, qué es lo que va a suceder este mes Cuéntanoslo todo Bueno pues, qué pasa que este viernes 16 de septiembre en el 89 aniversario pues es el desenlace de una rivalidad ya de 10 años contra la Jarochita Entonces pues todavía hay boletos de gradas, así que hay que apurarse a conseguirlos y pues también tenemos el Lucha Tour, ¿verdad? Lucha Tour todavía tiene boletos de ring, pocos pero todavía quedan, así es que hay que apurarnos, sí, claro Oye y es que qué bonito es esta tradición que tenemos nosotros los mexicanos de ir a la lucha libre y de ir toda la familia, eso me gusta mucho Que van en familia, que desestresas, gritas, ahora sí que sacas tu fuá, sacas tu fuá mediante ustedes ¿Qué sienten ustedes, Reina Isis, cuando están arriba del ring y oyen los gritos de la gente de ¡Pégale! ¡Acábalo! ¡Escúpela! ¡Pégala! Ay, ¿qué crees que sí? A mí sí me gusta pelearme con la gente, soy bien peleonera Oye, y en la vida real cuando vas en la calle, así, sin tu máscara, que vas en tu persona, ¿verdad? Y que te empiezan a molestar, ¿qué haces? ¿qué has hecho? Fíjate que casi no me pasa porque yo voy por la vida con cara de mala Prefiero intimidar antes que cualquier cosa pase, los intimido con la pura presencia y ya ¡Ándale! Pues es que mira, pues qué bueno, porque entonces así no ha llegado ningún bival que se quiera pasar de listo y que le vaya peor, ¿verdad? Oye, y aparte es uno de los lugares emblemáticos donde la gente es exigente, o sea, en el tema de la lucha, del espectáculo, de los rudos, de los técnicos O sea, la gente que va y sabe a lo que va y es una gran responsabilidad de ustedes el dar un gran espectáculo, ¿no? Sí, claro, mira, definitivamente la Arena México, pues es el recinto más importante, más tradicional Claro De la lucha libre en nuestro país y pues el Consejo Mundial de Lucha Libre, la mejor empresa La mejor empresa a nivel nacional con el mejor roster de luchadores y de luchadoras Entonces, pues la gente que de verdad es aficionado, que sabe de lucha libre Pues acude a la Arena México, a la Arena Coliseo, porque nosotros tenemos todos, somos luchadores muy completos Tenemos llaveo, contra llaveo, lances, castigos, técnicas, rudezas Sí, claro, aquí hay de todo, cerveza volando Ah, qué rico Patitas de pollo, enchiladas Golpe al refer y todo ¿Cuántos años tienes luchando tú? Ya son 10 años ¿10 años? 12 desde que empecé a entrenar, pero 10 años como profesional Oye, y por ejemplo, tú le ves aquí potenciar a nuestro topo Mira, la verdad es que yo siento que el cuerpo ya lo tiene De luchador antiguo Mira, empezando por el nombre, o sea, el nombre ya está El topo Sí, sí, llama la atención Y sí, tienes razón, mira, tiene un cuerpo leño Vamos de luchadores ese día, ¿qué te parece? Vamos, órale, va, me parece perfecto Vamos de luchadores Me lanzo llaveo, contra llaveo, con quien sea Él hace artes marciales, mixtas, mixtas, mixtas Una mixta de jamón Entonces, pues yo creo que ellos podrían también O sea, yo los estoy Una lucha de exhibición, el topo contra el nene malo Una buena dupla De pareja Ahorita en el Facebook vamos a probar unos golpes Que le va a dar aquí al señor Yo no soy luchador, tú soy el luchador Pero en el Facebook, ¿te aparece en el Facebook? Pues sí, aparte tienes 20 años Tienes 20 años El vuelto pega rápido Me pegan mis 42 Es un bebé Por eso nuestro nene malo ¿Y vos te regalamos boletos, les parece? Claro, regalemos boletos, por favor Que la gente en este momento nos empiece a escribir A nuestro número de WhatsApp 558032977 Para que tengan la oportunidad de ir a esta lucha libre Que va a estar tan buena Oye, hay máscara contra máscara Y máscara contra cabellera ¿Cómo está el rollo? Pues creo que Es muy especial Porque es Máscara versus máscara de Amazonas Voy a estar exponiendo mi incógnita ¿En serio? No Sí Entonces Y vamos a estar en el evento semifinal Lo cual pues es el duelo más llamativo de la noche Te da nervio, claro, ¿no? Sí, claro Pero prefiero no pensar en eso Oye, ¿el cabellero no? ¿Nunca se ha apostado la cabellera? No No, pues tiene máscara Es la máscara No, pero pues todo contra todo Y aquí andamos ahorita de aniversario Una lucha de escrituras ¿Cómo ves? De escrituras de casa No, no, no Hasta la escritura Hipoteca contra hipoteca Ahora, ahora, ahora ¿Cómo ves? Vamos a contestar esta llamada Muy buenos días ¿Cómo ves? Aquí la mejor 97.7 ¡Eso! Ya te ganaste tus boletos Para el Consejo Mundial de Lucha Libre Para esta lucha emblemática Este próximo 16 de septiembre ¡Felicidades! ¿Con quién vas a ir? Eh, no sé Con alguien La novia, la esposa No sé, lo que quieras Mira, es que primero hay que tener el boleto Y luego vemos a quién invitamos Claro Oye, nada más que lo único que tienes que hacer Es llegando a la arena Tienes que esperar a que te... Vas a recibir un golpe No, no es cierto No, no, no es cierto Ya te ganaste los boletos Muchas felicidades Te mandamos abrazos, hermano Muchas gracias Bye, bye Gracias a ti No me los espantes No, es que no No, es que él va a estar golpeando a la gente Yo sé Oye, rey, ahí Si espérate Y se cuenta que él Para todo quiere golpear Sí, sí, sí Y dale un golpe Y dale otro golpe Y dale otro golpe Pero bueno, si a usted le gustan los golpes Y si le gusta la lucha libre Por favor, acompañe A todo este gran cartel Que va a estar precisamente En este lugar El próximo 16 de septiembre En la Arena México De aquí en adelante Bueno, lo que resta de este año Son puras funciones especiales Las que vienen, ¿no? Para que estén muy Muy al pendiente De toda la gente Como este que va a haber el viernes Así es Que es una de las especiales Es la máscara Contra máscara Que es un momento especial para ti, ¿no? Sí, claro Para mí, pues gracias a toda la afición Porque él ha colocado a las Amazonas Pues en este lugar tan especial también, ¿no? Recordarles que la función Pues es a las 5 de la tarde A las 5 de la tarde Por ser un evento especial Y por supuesto También viene Noche de Campeones El 30 de septiembre Y yo quiero invitar A toda la gente A que entren a cmll.com Para votar por la Metallica Y por Reina Isis Porque somos la mejor pareja ruda ¡Eso! Para disputar los campeonatos nacionales Oye, y viene el Día del Luchador también 20 de noviembre El Día de la Lucha Así es Día Nacional de la Lucha Libre ¿O qué? Ah, perdón Noviembre, septiembre, perdón Día Nacional de la Lucha Libre Es correcto El próximo 21 de septiembre Para que por favor estén muy pendientes Porque nosotros con la mejor FM Vamos a dar una experiencia VIP Para que se divierte Para que se la pase a todo dar Y que también celebre este Día Nacional de la Lucha Libre Con nosotros Así que estén pendientes Próximo 21 de septiembre Previo Ya estas semanas Les vamos a decir Cómo se ganan estas experiencias VIP Conletas y experiencias Vamos a tener para todos ustedes Voy al pendiente ¿Algo más que quieras comentar? Pues que sigan apoyando A todas las Amazonas Porque octubre Es el mes de las Amazonas ¡Amazonas! Y pues vamos a estar Con todo en el consejo Apoyo a todas las muchachonas ¿Cuáles son las redes sociales De las Amazonas? Eh, no, pues También no tienen Es que son varias Ajá, ajá, ok Son varias Pero pueden seguirme a mí Que es Reina Isis Porque ella se levantó temprano Y vino Que la sigan a ella Exacto A los que no Pues no Pero a ella sí Reina Isis Gracias por haber estado con nosotros Gracias por estar aquí En el show de la mejor Gracias a ustedes Los espero este 16 de septiembre 89 aniversario 5 de la tarde Arena México Todos somos Reina Isis ¡Eso! Todos somos reinas Todos somos reinas Gracias a todos los que nos acompañaron El día de hoy Aquí en el show de la mejor Y recuerde Si usted quiere dinero y fama Que no lo agarre el sol en la cama Y nos escuchamos mañana De 6 a 10 de la mañana En el show de la mejor ¡Feliz inicio de semana! Métese a Facebook Arroba la mejor Porque vamos a ver Cómo le pegan al N malo ¡Ay, Diosito santo! Ahorita en vivo ¡Hasta mañana!